No sé si es normal, pero cuando comparto la sesión, dejo de verlas a ustedes, no veo caras, así que si alguien está diciendo algo con la cara, verbalice nomás. Y si tienen preguntas, las pueden poner también en el chat, y a partir de ahora, pues nada, hacemos una pequeñísima introducción, Angélica, y ya todo tuyo. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos a este evento de la Comunidad de Arquitectos de Madrid. Como siempre, hacemos una pequeña introducción sobre quiénes somos nosotras, las organizadoras y las líderes de la Comunidad de Arquitectos de Madrid. Mi compañera, Sara Hernández, que me encanta presentarla siempre de la misma forma. Sara es MVP, es Golden Hoodie, y es líder de una de las fundaciones que me parecen más increíbles para formar a mujeres en español, para incorporarlas al ecosistema de Salesforce. Les vamos a hablar de eso al final, sobre todo para los que están interesados en ser parte, pues bienvenidos a ello. Sus contactos, LinkedIn, Salesforce y Twitter, es súper activa en todas sus redes, así que escríbanle, que le encanta. Y yo, que soy la otra parte de la comunidad, soy Bárbara, soy arquitecto, y pues nada, esa es mi labor dentro de la comunidad. Nuestra maravillosa speaker de hoy es Angélica, que tiene más de 10 años trabajando con Salesforce. Nos acompaña desde Uruguay, con lo cual también agradecidas de que te tomes un tiempito de tu tarde para compartir con nosotros. Y actualmente es CTO en Modelit y es co-founder de lo mismo. Y pues te dejo a ti, Angélica, si quieres compartir algo más de ti. Bueno, primero que nada, Sara, Bárbara, muchas gracias por haberme invitado y poder estar con ustedes esta tarde. Es súper lindo poder comunicarnos desde el otro lado del charco. Hace, además de lo que ya comentaste tú, 15 años de experiencia en la plataforma, he pasado por muchos roles desde calidad, desarrollo, gestión de proyectos. Y si bien ahora estoy como CTO en Modelit, también trabajo mucho en el rol de arquitecto. Ahí les dejé mi handler de LinkedIn. Si ustedes quieren contactarme, tienen preguntas del tema de la presentación o de cualquier otra cosa, me avisan y soy bastante activa allí. No compartí Twitter, si bien tengo Twitter, no soy un usuario muy frecuente y me olvidé de dar el link de TradeLaser con mis disculpas. Nada, si quieren, ya continuamos. No sé, chicas, si ustedes tienen algo más que agregar, si no, ya me pongo en modo presenter. No, todo todo. Bueno, rápidamente vamos a hablar un poco de la agenda que tenemos para hoy. Vamos a estar haciendo una introducción de unos conceptos básicos que me gusta utilizarlos como punto de partida. Después vamos a estar hablando de lo que es comunicación efectiva. Vamos a hablar sobre cómo podemos conocer a quiénes nos dirigimos, quién es nuestra audiencia. Vamos a estar hablando de distintas formas de comunicación que podemos utilizar en distintos momentos y también en distintos momentos de la etapa del desarrollo o ciclo de vida de una aplicación. Vamos a hablar sobre recomendaciones sobre cómo mejorar esa comunicación en cada una de esas circunstancias. Vamos a hablar sobre cómo comunicar soluciones y vamos a ver de qué forma nosotros podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación. Desde ya, dejarles claro que la presentación de hoy no es una presentación técnica, si bien está orientado al ecosistema de Salesforce, son recomendaciones que pueden servir tanto para desempeñarnos en el ambiente profesional como también en el ambiente personal. Me gusta ya metiéndonos 100% de lleno en el tema de la sesión, comenzar con esta frase donde dice que el gran enemigo de la comunicación es la ilusión de ella. Esta frase está acreditada a esta persona que está acá, que era un sociólogo estadounidense. A veces es medio discutido porque se la asigna a varias personas, pero es como que buscando en Google el que tiene la mayor cantidad de referencias es esta persona. Pero me gusta utilizarla porque justamente muchas veces nosotros estamos hablando en el ambiente profesional y pensamos que todo lo que nosotros transmitimos está 100% claro, pero después llega un momento que nos dimos cuenta de que no, que cosas que para nosotros estaban súper claras, para el equipo de trabajo no estaban, para el cliente no lo estaban y por lo general cuando detectamos esas desviaciones estamos muy avanzados en cualquier etapa del proyecto, lo cual, como nosotros sabemos, cuanto más pronto detectemos el bug, más barato es solucionarlo. Lo mismo pasa, cuanto más pronto detectemos problemas en la comunicación, más barato y fácil va a ser solucionado. Entonces, por eso me gusta partir con esa frase. Como introducción, vamos a hacer un repaso rápido de lo que significa comunicación. Comunicación es un proceso donde nosotros intercambiamos varias cosas. Información, idea, emociones, expresiones, habilidades. Y esto lo vamos a hacer a través de lo que se conoce como un canal de comunicación donde participan varios elementos. El primer elemento es el emisor, que es el que justamente va a transmitir esa habilidad, esa información, esa emoción, lo que fuere. Y para poder hacer eso lo va a codificar con un protocolo, que ese protocolo puede ser un lenguaje, un idioma, lo que fuere. Y va a mandar ese mensaje a través de un canal de comunicación para que después un receptor, que puede ser una persona, puede ser un proceso, varias cosas, va a aplicar el proceso inverso, lo va a decodificar de vuelta usando el nuevo protocolo que acordamos. Lo va a comprender y después nos va a mandar feedback. Ese feedback es lo que nosotros tenemos que utilizar para saber si esa persona realmente entendió lo que nosotros le mandamos o no lo entendió. En todo este momento pueden pasar un montón, un millón de distintas cosas que agreguen lo que se llama ruido a la comunicación, que muchas veces es lo que hace que la intención o el mensaje que nosotros deseamos enviar, el receptor no lo entienda de la misma forma que nosotros pensamos. Y me gusta siempre partir por ahí porque es importante tener claro cuáles son los elementos de la comunicación para después analizar la problemática. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la comunicación efectiva. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí siempre me hablan de la comunicación efectiva para la vida. Y a veces no queda claro qué es justamente esa comunicación efectiva. Entonces, ¿qué es? Es la habilidad de transmitir información en forma clara, concisa y comprensible. Cuando nosotros estamos hablando del mundo del software, Salesforce o no Salesforce, la comunicación eficaz marca la diferencia entre un proyecto que se va a realizar de forma exitoso y uno en el cual vamos a tener muchos obstáculos que no los encontramos de forma constante. Y acá tenemos las problemáticas y los beneficios principales de una comunicación efectiva. Primero, claridad de las expectativas. Nosotros podemos transmitir claramente qué es lo que se espera, ya sea del equipo de trabajo y también del cliente. El cliente es las expectativas que tiene con nosotros y las que nosotros tenemos para con él. Estos guías siempre. Resolución efectiva de problemas y de riesgos. Es decir, nosotros podemos plantear los problemas que tenemos y decir, esto se va a solucionar de tal forma. O nos podemos anticipar a esos problemas comunicando en forma proactiva los riesgos que vayamos identificando. Alineación con los objetivos. Nuevamente, identifico cuál es el objetivo, lo comparto y todos estamos en la misma página. Mejorar la toma de decisiones. Si yo puedo elaborar cuál es mi problema y puedo plantear en forma clara cuáles son las decisiones, todos tenemos la información necesaria para poder acordar cuál es el mejor curso de acción y cómo resolvemos los problemas. Cohesión de equipos. Estamos todos alineados porque todos entendemos los objetivos, los problemas, las soluciones, las expectativas que se tienen. Construimos relaciones sólidas y de confianza. Si nosotros somos claros, de vuelta en todo lo que ya hablamos anteriormente, desde lo que se espera de nosotros, lo que necesitamos, levantamos los riesgos en forma proactiva, se generan por inercia relaciones que son de confianza. Yo sé que es una persona que no me va a decir cosas que no son, sino todo lo contrario. Impulsa la aceptación y adopción de las soluciones propuestas por todo lo que hablamos antes. En contraparte, cuando no tenemos una comunicación efectiva, tenemos malentendidos y errores porque las personas no tienen expectativas claras, no saben los objetivos, no saben cómo plantear una solución adecuada. Esto implica en la calidad, en retrasos. Todo esto genera enojo en el cliente, ¿bien? Y además esto termina repercutiendo en el equipo, porque todo esto se va a trasladar a problemas que tenemos en forma interna. Y esto nos lleva un poco a lo que son los patrones y antipatrones de comunicación. Y por patrón y antepatrón son prácticas o estrategias que nosotros tenemos que seguir a la hora de comunicarnos. Esos son los patrones y los antipatrones justamente son todo aquello que nosotros tenemos que evitar para no recaer en problemas o no dañar lo que es la comunicación efectiva. Entonces, por un lado tenemos comunicación abierta. Acá es muy importante que nosotros fomentemos un ambiente donde todos los miembros del equipo se sientan cómodos para poder expresar sus ideas y sus preocupaciones. Esto aplica tanto cuando tenemos dudas, tenemos justamente preocupaciones, no tenemos claridad, como también cuando tenemos que hacer una lluvia de ideas para desarrollar la creatividad y, por ejemplo, encontrar una solución. Entonces, estos ambientes seguros mejoran lo que es la colaboración y sobre todo la resolución de problemas. Después tener retroalimentación constructiva. Es muy importante dar feedback. Dar feedback cuando está todo lindo es muy fácil, pero cuando tenemos cosas a mejorar es importante que nosotros seamos buenos a la hora de dar feedback, también seamos buenos a la hora de tomarlo, teniendo en cuenta de que el feedback siempre se tiene que dar de forma objetiva y no es un ataque a la persona, sino que lo que estamos fomentando es el crecimiento y la mejora continua. Después la escucha activa. Esto quizás resulte una viedad, pero es algo en lo que muchas veces nosotros fallamos. Cuando estamos en una reunión virtual, presencial, cuando estamos encarando una tarea, la escucha activa es muy importante. ¿Por qué? Porque es prestar atención a lo que la otra persona te está diciendo, demostrar interés, demostrar comprensión, compromiso con la tarea que estás haciendo. Y hoy, cuando estamos muchos trabajando en nuestra casa, es muy fácil estar haciendo varias cosas a la vez o quizás distraernos con cosas que están pasando a nuestro alrededor. Después, también tenemos empatía. La empatía muy del lado de ponerse en el lugar de tu interlocutor. ¿Bien? ¿Para qué? Porque si te están diciendo algo con lo que tú no estás de acuerdo, bueno, hacer el ejercicio de pensar por qué me lo está diciendo así. ¿Bien? ¿Por qué no me está respondiendo a los tiempos que yo espero? Pueden pasar muchísimas cosas. La empatía sí que es un tema que después de la pandemia del comida ha estado siempre en boca de todo, pero a pesar de eso, muchas veces también caemos de vuelta en estas situaciones. ¿Cuál me falta? Comunicación no verbal coherente. De vuelta. No importa de qué forma nosotros estemos, presencial o virtual. Nuestro lenguaje corporal tiene que estar de acuerdo con lo que estamos transmitiendo. Si yo estoy acá ahora diciendo, sí, porque la comunicación efectiva requiere lo que es la claridad y la comprensión con una cara así de tristeza, van a decir, Angelica no tiene ganas de estar acá. Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestro lenguaje corporal condiga con lo que está pasando en una reunión. Por todo lo que son los antipatrones, sí los de información. No hay nada peor de que tener gente que cuide cierta información y no la comparta. Esté totalmente segmentado. Eso complica muchísimo. Sobrecarga de información. Vamos a una reunión con el cliente, le queremos dar el detalle de la A a la Z prima de todo lo que va a pasar. El cliente sale con la cabeza llena de información, no entendió nada. No sabe ni de lo que le vamos a hacer, lo que no le vamos a hacer, los riesgos que tiene, cuánto le va a salir, no tiene idea. Entonces, tener cuidado con eso. Reprimir los pensamientos. Esto, no supe bien cómo traducirlo, porque esto es una expresión que viene del inglés. Nosotros a veces nos guardamos las cosas con algún compañero de trabajo, con alguna expectativa y realista del cliente, con alguna cuestión de gestión del proyecto y vamos a decir las cosas cuando, como dice el dicho, fue la gota que rebasó el vaso. Entonces, nos guardamos todo y se generó una bola de nieve. Que quizás si nosotros hubiéramos sido proactivos y levantábamos el riesgo del problema, ni bien si se fomenta, lo corregimos en ese momento y nos ahorrábamos todo eso. Falta de escucho y comprensión, lo opuesto a todo lo que ya hablamos de escucha activa. Pasividad agresiva. El hecho de ser pasivo-agresivo. No me está gustando lo que me estás diciendo y te voy a inventar un comentario de lo más sarcástico para que te des cuenta de que yo estoy enojado. No, eso es una actitud que es muy humana, pero también es muy infantil. Y nosotros acá somos los arquitectos de Salesforce que vamos a definir la solución y cómo se van a hacer las cosas y vamos a le dar un equipo para que llegue a una combinación exitosa de un proyecto. Entonces, estos son patrones y antepatrones. Repito, muchas veces esto pueden ser obviedades, pero son cosas que en la diaria nos ocurren. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto y cuál es la posición del arquitecto? Bueno, la comunicación efectiva posiciona al arquitecto de software como una persona que va a tener autoridad técnica porque esa persona no solamente tiene conocimiento de las plataformas, de los productos, sino que también tiene la capacidad de explicar esos conceptos de forma que sea entendible por distintos públicos. Y no solamente explicar, sino también esa persona que te puede decir para el problema que me estás planteando, esta es la forma en la que tú vas a utilizar este producto. Esto construye muchas relaciones de confianza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el arquitecto, ellos entienden que el arquitecto va a ser capaz de entender sus necesidades, valga la redundancia, y además puede comunicar cómo esas necesidades van a ser resueltas. ¿Bien? Y generar confianza con todos los interesados es una de las principales claves en el éxito de un arquitecto de software. No hay nada peor que vos vayas a una reunión y vos les digas las cosas y queden con segundos pensamientos o vayan y les repregunten a otra persona. El arquitecto tiene que generar esa autoridad y esa experiencia. Entonces, hablando de interesados, vamos a hablar un poco de cómo conocemos nuestra audiencia. Y para eso vamos a hablar de qué es la audiencia. Un arquitecto va a interactuar con muchos interesados, y acá voy a decir interesados, es la traducción de stakeholder, que a veces se utiliza mucho en español. ¿Y quiénes son estos stakeholders o interesados? Son los individuos, los grupos o las organizaciones que justamente participan en todo lo que es el proceso de desarrollo de un proyecto de software, porque justamente son las necesidades de esos interesados que nosotros tenemos que satisfacer y resolver. Y van a representar el conjunto de todas las distintas personas o entidades con las cuales ese arquitecto tiene que interactuar. ¿Y cuál es el problema que tenemos en la audiencia? La audiencia puede ser de lo más variada posible, porque puede ser una audiencia que tenga mucho contexto técnico y que entienda toda la jerga que nosotros utilizamos a hablar de implementar soluciones. O pueden ser personas que son muy de la esfera de negocio, que no saben cómo se gestionan proyectos de tecnología, que obviamente conocen de su negocio, y me van a hablar con un léxico, un vocabulario que es típico del negocio, pero que no ha nada que ver con tecnología. Entonces, ¿por qué a mí me interesa tanto poder adaptarme a esa audiencia, a ese público objetivo? Porque yo como arquitecto voy a tener que saber, conocer a quiénes me dirijo para poder determinar de qué forma me voy a comunicar con ellos. Y acá la forma de comunicar con ellos implica adaptar el lenguaje, es decir, voy a hablar de forma técnica o voy a hablar en un lenguaje más orientado a negocio, cuánto detalle voy a dar. Si estoy hablando con una persona técnica, quizás me vaya muy a bajo nivel en cuanto a la presentación de la solución, pero de vuelta, si es de negocio, lo que tengo que llevar es tranquilidad a la hora de decirle, bueno, yo te voy a resolver esta problemática, y yo sé que tú estás muy preocupado por cómo gestiono el acceso a la seguridad de los datos, pero tranquilizarte de que Salesforce tiene un modelo de seguridad robusto, entonces no doy detalles, pero sí doy tranquilidad. Y también utilizo ejemplos y analogías. De vuelta, en un ambiente técnico quizás esas analogías no son necesarias, pero en un ambiente más de negocios quizá para justamente dar claridad sobre los conceptos. Y para yo identificar los interesados, y acá no voy a hacer nada muy innovador, lo que siempre tengo que hacer es hacer una investigación previa. Si yo sé que voy a estar en el grupo de arquitectos de Madrid y quiero saber si me estoy dirigiendo a arquitectos muy senior o no, le pido a las chicas del grupo, che, ¿cuál es la audiencia que manejamos? Para así yo saber cómo me manejo. Le pregunto a quién organiza esa sesión, ¿bien? Y también cuando estoy en parte, ya en la reunión o en lo que fuere, observo, observo a mis interesados para ver cómo reaccionan a mis estrategias de comunicación, porque yo puedo ir ajustando sobre la marcha, y si tengo una presentación muy densa, muy bajo nivel, y los veo que se están durmiendo, puedo yo rápidamente decidir quitar contenido. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son las formas de comunicación. Hay muchas técnicas que podemos utilizar, las que están acá son solamente algunas, pero después hay mucha bibliografía más. Y yo traté de agruparlas en cuanto a en qué momento en el proceso del ciclo de vida del desarrollo de las soluciones de Salesforce yo las uso. Y acá es yo, Angélica Bufa es cómo las usa, pero esto no es una verdad absoluta, y pueden haber tantas sugerencias como arquitectos o especialistas de Salesforce ahí en el mundo. Yo lo clasifico además en preventa, en implementación y mantenimiento, entendiendo que en cada una de esas fases después se pueden a su vez subdividir. Preventa, cuando yo voy a conocer a un cliente, lo que a mí me sirve mucho es tener presentaciones. Presentaciones que tienen que tener un buen diseño, con mucho apoyo visual, poco texto, no tener ninguna falta de ortografías, pero yo no tengo ninguna falta de ortografía en la presentación. Tener, hacer un uso consistente en cuanto a tipografías, imágenes, tamaños. Después tener demos. Es muy útil, si nosotros sabemos cuáles son las necesidades de nuestros clientes, construir una demo que quizás no cubra todo lo que ellos piden, sino las cosas más importantes y más puntuales, como para mostrarles, aproximarles el producto y generarles esa necesidad de ir por más cosas. Y después el storytelling donde yo desarrollo una narrativa en base a un ejemplo que tiene personajes que justamente me permiten que ese stakeholders interesados se sienta identificado con esa narrativa que yo estoy haciendo, justamente en modo de que entiendan de forma más fácil lo que yo les estoy proponiendo. Luego, en implementación, de vuelta, lo que me funciona mucho es trabajar con demos. Estas demos no están encaradas a mostrar los beneficios de la adopción de Sales Cloud para tu solución, sino ya hacer una demo de cómo yo te estoy construyendo y customizando Sales Cloud para que vos te regle tal o cual problema y además generar retroalimentación. Y después trabajar con grupos de enfoque, es decir, clasificar a esos interesados de acuerdo a cierto criterio de segmentación, yo que sé, todos los interesados que trabajan en el área de venta, todos los que trabajan en el área de soporte del cliente. ¿Para qué? Para ir y hablar con ellos con un conjunto de preguntas dirigidas que me permitan a mí entender cuáles son los dolores, las necesidades que ellos tienen y que eso a mí también me permita o clarificar requerimientos o mejorar en un proceso iterativo o la construcción que yo estoy haciendo. Ya en una fase más de mantenimiento, a mí lo que me sirve mucho son los informes técnicos. Informes técnicos que no piensen que son un libro de 500 páginas, sino que es algo corto con una estructura clara donde yo decido qué información presentar. Por ejemplo, cantidad de bugs encontradas en producción, que tendría que ir a cero, pero pueden haber. Yo qué sé, mejoras en los procesos de, no sé, generación de quotes, de presupuesto con una comparativa entre lo que ocurría antes de mi implementación de, por ejemplo, CPQ y con lo que ocurre luego de mi implementación de CPQ. Entonces, esas son técnicas de comunicación que hay mucha bibliografía, los invito a que busquen cómo hacer grupos de enfoque, cómo preparar demos. Igual ahora vamos a hablar sobre unas recomendaciones, pero hay otras más. Pero estas son las que a mí puntualmente, como Solution Architect, me sirven en esas etapas del ciclo de vida. Herramientas de apoyo que yo puedo utilizar más allá de la etapa, más allá de el tipo de estrategia de comunicación que estoy utilizando, diagramas. Los diagramas son muy importantes. Si ustedes van a el blog de arquitectos de Salesforce, van a ver que hay una sección pura y exclusiva para todos los diagramas con la iconografía que podemos utilizar. Uno que yo destaco muchísimo es el diagrama de Landscape, Landscape System. No sé bien cómo traducirlo en el español porque he visto muchas traducciones y no me gustan. Entonces, lo digo en inglés. Disculpenme. Ese es un diagrama que yo considero es el padre de todos los diagramas porque me permite a mí dibujar en un canvas todos los elementos que forman parte del ecosistema tecnológico o del proceso de negocio que tiene ese cliente. Y yo lo puedo ver en forma muy gráfica y muy sencilla, ver todos los componentes que tienen y a su vez cómo ellos interactúan entre sí. Es un diagrama que es relativamente sencillo de hacer y es un diagrama que sirve para todas las audiencias porque sirve tanto para gente muy técnica como para gente no técnica. Entonces, diagramas tenemos un montón de clases, de direccionario de datos, de entidad de relación, de flujo, montones. El que yo les recomiendo es eso. Los diagramas de flujo también son muy buenos porque te permiten describir de forma visual procesos de negocio que muchas veces son muy engorrosos, tienen muchos componentes de que si ocurre una cosa voy por un lado, si ocurre otra voy por el otro. También son muy recomendables que ustedes los tengan en su radar. Luego, tableros colaborativos, por ejemplo, y yo acá no estoy afiliada a ninguna herramienta, pero les digo lo que yo uso. Tableros colaborativos como pueden ser algunos para gestión de tareas, como puede ser Gira, Trello, lo que fuere, o si no, los que justamente están pensados para armar eso, como pueden ser Miro. Miro a mí me gusta mucho, tiene una versión gratuita que te permite gestionarlos. Después, software de prototipado, donde tenés muchos, tenés Figma, por ejemplo, es como uno que está muy de moda hoy, que te permite armar mocks para, no sé, interfaz de usuario o incluso para cosas mucho más complicadas a nivel de cómo interaccionan ciertos componentes. Entonces, son herramientas para tomar en cuenta, para poder utilizarlas de vuelta en distintos momentos, ya sea comunicación escrita o verbal, o más allá, o según el enfoque o la estrategia que ustedes utilicen. Ahora, estrategias también que ustedes pueden aplicar para poderse comunicar en forma efectiva es escuchar primero, hablar después. Es muy feo siempre estar interrumpiendo. Si estamos en una reunión virtual, levantamos la manito. Si estamos en forma presencial, también levantamos la mano. Le damos tiempo que el otro escuche. Estar presente, escucha activa, ya lo hablamos. Evitemos el multitasking. Si estamos en una reunión, estamos 100% en una reunión. Si no, lo más sano decir es, no puedo estar, grabámela, después la miro, realmente eso es necesario. Mantener una actitud positiva. Bien, a todos nos gusta que cuando estamos hablando con una persona no nos tienen que hacer payasadas y mucha sonrisa, pero por lo menos ponerle ganas a la hora de mantener un diálogo. Preferir el sí sobre el no es algo que vamos a hablar en un ratito, así que por ahora quédense con preferir el sí sobre el no. Reservar tus no para ocasiones especiales también lo hablamos en un poquito más adelante. Considerar las sugerencias como mejoras colaborativas. Es decir, cuando a nosotros se nos da feedback sobre algo que no estuvo tan bueno, nos gustó, no cumplió con las expectativas, lo último que debemos hacer es tomárnoslo personal. Bien, siempre es con la forma de mejorar. Lo que puede pasar es que la persona que nos esté dando el feedback sea un poco bruta a la hora de dar el feedback y no tenga tacto. Eso puede pasar. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, yo te tomo el feedback, pero vos la primera vez, la próxima vez, en vez de decirmelo en estos términos, quizás podría ser en estos otros, que son más profesionales, más adecuados. Aprender de los estilos de interacción de los demás. Además, la comunicación es una soft skill que, vieron que siempre está la discusión de si podemos aprender la soft skill, si se nace, si se hace. Yo soy de la escuela que viene que todo es aprendible. A veces nos va a costar un poco más o un poco menos, pero lo podemos aprender. Una forma de mejorar o aprender sobre comunicación es ver cómo los demás lo hacen y, bueno, hacer ese ejercicio de cómo me gusta la forma en la que presentó Sara. Me gustó cómo se dirigió al público. Y empezar a adoptarlo. También estar preparado para pensar rápido sobre la marcha. Esto es muy importante. Nosotros a veces pasa mucho cuando estamos con presentaciones o con un contenido que es muy seguro en el sentido de que nosotros lo armamos, pero no sabemos cuál puede ser la reacción de los demás. Entonces, a veces tenemos que estar preparados para hacer cambios rápidos. A mí, por ejemplo, la semana pasada me pasó, fui con un cliente a una sesión de solución donde previamente me habían pasado 10 horas de grabaciones de Discovery. 10 horas. No saben el tiempo que me llevo a tratar de escucharlas. Las logro escuchar. Identifico las necesidades. Identifico el scope. Armo una solución en base a eso. Cuando llego, la persona me dice, mira, antes de empezar, como sé que te llegaron 10 horas de grabación, yo te voy a transmitir lo que nosotros queremos. Yo no les miento. Había desarrollado una implementación de 6 meses. Lo que la persona me plantea era una implementación de un mes. Toda la hermosa presentación que yo tenía, no tenía sentido presentársela. Entonces, dos opciones. O me quedaba paralizada, dura, como me tengo que ir, que se cabe en corte internet porque no te puedo presentar esto. O no, mirá, discúlpame. Yo entendí esto, que soy meses de implementación. Lo que tú me estás diciendo es, uno, no tiene sentido que te presente lo que tenía preparado porque no puedo comparar peras con manzana. Te lo mando en la tarde y le explico. Sí, Virginia, ganas de salir huyendo, que se cayeran los servidores de internet. No saben lo que me pasó. Y la persona me dijo, perfecto, me parece excelente. Le mandé la propuesta en la tarde y quedó contento. Después nos reunimos para aclarar dudas, pero tuve que cambiarlo sobre la marcha. Y sí, en ese momento estaba enojada conmigo por cómo no había entendido el scope. Estaba molesta con tener que decirle eso al cliente y no me quedó otra. Entonces, esas cosas pasan. Y tenemos que estar preparados para poder afrontarlas. Ahora vamos a hablar un poco de recomendaciones. Recomendaciones generales. Ir preparado. Como arquitectos, se espera mucho de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ir preparados a la instancia de comunicación que sea. Ir preparado, ¿qué quiere decir? Que conozcas la audiencia, que conozcas el contenido, que conozcas la empresa, que sepas más o menos a qué vas. Es decir, ¿a qué voy? Es una reunión de Discovery, es una reunión porque hay un problema con la implementación del proyecto. Como para que vos sepas contextualizar y tengas toda la información necesaria para llegar lo mejor preparado posible. Después, nunca interrumpir. Hay momentos en los que nosotros estamos escuchando cosas que nos pueden parecer que son un disparate y que encima es algo que estamos muy seguros porque nos están diciendo cosas que no son. Bueno, ejercer el ejercicio de la paciencia. Esperar que la persona termine. Y después, de la mejor forma posible, bueno, hacer nuestro descargo, hacer las preguntas, continuar con la comunicación. Nuevamente, evitar las distracciones, que vieron que ya se lo he dicho de tres formas distintas. Es muy importante, siempre estar enfocados. Y después, mantener siempre la concentración. ¿Bien? Como se dice, si vos vas a estar haciendo algo, hacerlo al 100. Si no, encontrar la razón clara para decir, no, mira, no puedo ir a esta reunión porque tengo que terminar esta propuesta que me pediste ayer para otro proyecto, por ejemplo. Que, cuando somos arquitectos, muchas veces nos pasa. El manejo del tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en muchos proyectos, porque estamos en muchas reuniones con pre-venta, porque como tenemos esa autoridad técnica y generamos esas relaciones de confianza, a veces pasan problemas en los proyectos y nos dicen, por favor, anda y soluciona este problema y vos ya tenés tres proyectos. Entonces, mantener esa concentración a veces es difícil por la naturaleza del rol, pero, bueno, lo tenemos que ir ejercitando. Acá tenemos más recomendaciones. Espero que, bueno, no sé si los iconitos que elegí están muy claros, pero son recomendaciones sobre cómo armar, por ejemplo, nuestros informes técnicos. Tener una estructura clara, el lenguaje es adecuado. Es decir, ¿a quién le voy a mandar el informe? A el gerente de desarrollo técnico. ¿A quién le voy a mandar? Al gerente, el CEO de la empresa que me contrató. A alto nivel y mostrando todas las bellezas y los beneficios que le dimos, ¿no? Tiene que ser conciso. La gente hoy no te va a leer una presentación de 85 slides o no te va a leer un libro de 500 páginas. Si usamos referencias que estén claras, que estén bien citados, démosles el crédito a los otros compañeros de trabajo. Lo más importante siempre es la visualización de datos, tener un gráfico ayuda más que escribir mil palabras y también tener conclusiones de por qué te estoy mandando el informe técnico. Yo quería llegar a esto. Esto es lo más importante. Cuando voy a hacer demos, la preparación es clave. ¿Por qué? Porque tengo que tener claro cuál es el alcance de la demo para saber qué cosas voy a incluir. Además, definir quiénes va a ser mi audiencia porque eso me va a permitir a mí ajustarme con todo lo que hablamos antes y que las personas me entiendan y que sea una demo que genere interacción y que las personas me hagan preguntas. Lo de interacción es muy importante. Yo en las demos tengo que ir viendo qué le pasa a la persona que la está viendo para que me haga preguntas o yo hacer preguntas porque generalmente en las demos yo quiero hacer dos cosas. O convencer a un cliente o quiero obtener información para yo después poder pasársela a mi equipo de desarrollo. Cuando hago presentaciones es medio parecido a las demos. Primero tener una agenda clara, bien, ya metí un typo. Agenda clara, el lenguaje adecuado, definir la audiencia, el apoyo visual es importante, la interacción, ir viéndose de preguntas y no, si se me están yendo de la sesión o si los mantengo hasta el final. Practicar es muy importante. Y después tener como una recapitulación como para darle cierre a esa sesión. La práctica es importante porque tenemos tiempos que respetar, porque también tenemos que saber interactuar con esa audiencia. Pregunta, ¿a qué me refiero con Scope? Excelente pregunta. Scope sería el alcance del proyecto o el alcance de la sesión. Básicamente, en un proyecto de software, el Scope es los requerimientos. ¿Hasta dónde voy a ir? Voy a hacer una implementación de Sales Cloud. Pero en esta primera instancia me voy a dedicar solamente en la etapa de prospección y manejo de lead. Todo lo que es convertir esa lead en opportunities queda para una segunda parte, por lo tanto, fuera del alcance, fuera del Scope. Después, para los focus groups es muy importante la preparación. ¿Para qué? Para saber segmentar la audiencia, para ir con un juego de preguntas o de actividades que generen lo que yo necesito. Ahí el rol de moderador es muy importante porque es el que me va a mantener al focus group concentrado. Para el grupo de enfoque se traduciría. El moderador es el que va a permitir que no se me desconcentren las personas y en vez de terminar hablando de los requerimientos, termine hablando de las problemáticas que tenemos. Definir la audiencia. Si yo quiero saber cuáles son los problemas que tiene la gente de venta, no voy a invitar a la gente que está en Saquillo del Cliente. El registro. Y tomando notas es muy importante porque todo lo que pasa en un grupo de enfoque es muy grande y si no tomo notas, pues me olvido. Y después acá es muy importante la empatía y tener todo lo que son las habilidades blandas bien desarrolladas porque en esos grupos de enfoque muchas veces la gente los utiliza como terapia. Entonces, si vos querés saber cómo hacen los procesos de venta y te empiezan a decir todas las problemáticas que tienen a veces para mandar un quote y después lo que le dice el cliente o lo que le dice el jefe y un montón de cosas y vos terminás haciendo terapia. Bueno, nada más por acá. Ah, perdón. Storytelling es lo que les conté un poco antes. Es decir, es tener una narrativa donde yo pongo el foco a quien estoy hablando y ahí empiezo a crear personajes o una historia que se asemeje a los problemas. Modifico los personajes también para que se parezcan más a la realidad que tienen ellos y así la gente como que se involucra. Y el mensaje por lo tanto tiene que estar muy claro porque si no, si le erro con el mensaje de la narrativa los voy a perder. Después, cuando estoy trabajando en meetings como la que tenemos ahora en una reunión virtual, de vuelta, la preparación es clave, definir la agenda para si la gente sabe a qué viene y compartirla en forma previa para saber si deciden ir o no. Ejercitar de vuelta escucha activa, concentración, la interacción con las personas. Vieron que yo ahora estoy mirando más o menos las preguntas para ver si puedo ir contestando algo mientras estoy hablando, algo que genere duda. Y después nuevamente tener un espacio de recapitulación para hablar de las conclusiones, para tener un espacio de preguntas. Cuando los mando los mails, y esto lo dudé sin ponerlo o no porque todos acá mandamos mails, tenemos mucha experiencia. Pero a veces yo recibo mails de gente que tiene mucha experiencia y yo digo, ay, qué mails tan entregrado. Y voy leyendo entre líneas o no lo leo para nada. ¿Por qué? Porque no son claros, porque son muy extensos, porque iteran sobre el concepto, empiezan en el primer párrafo, en el segundo y en el tercero hablan de otra cosa y en el cuarto por allá lo toman. porque la información está muy presentada en bloques y muy densos. Entonces, a veces está bueno utilizar, como se dicen, listas, con viñetas o con numeritos. Y porque muchas veces me dicen, te mandé la información adjunta al mail, yo llego a la parte, digo, este mail no tiene ningún adjunto. Encima, me lo mandó una persona que quizás está, no sé, cinco horas adelante, porque yo estoy en Montevideo y está trabajando desde Madrid, entonces tengo que esperar hasta el otro día que se conecte para que a mí me llegue el attachment que yo necesitaba para trabajar. Entonces, es una tontería, pero ustedes revisen, definan una estructura de mail, apeguense a eso, definan su propio tono de escritura y después por último siempre revisen, revisen que estén en el subject, que estén en los templates, que estén bien, a quién se lo vamos a mandar. Ahí, esto vamos a hablar en un ratito, pero inteligencia artificial, chat GPT, Einstein GPT en un futuro que no sabemos, es fantástico para revisar los mails y vos decirle, necesito un mail más profesional o menos profesional, por favor, revísamelo para claridad y el bot en ese día te lo mejora y parece que somos todos profesores de lengua. Así que yo se los recomiendo mucho. Cuando estamos hablando por Slack y esto lo puse porque a veces surgen problemas cuando tenemos equipos muy distribuidos y multiculturales, bueno, primero que nada seamos corteses, seamos profesionales, respetemos cosas que pueden pasar por culturas, no sé, el uso de los signos de exclamación, el uso de las mayúsculas, a veces no quiere decir que estén enojados con nosotros si nos ponen muchos signos de exclamación, simplemente es un tema cultural o si escriben en mayúsculas en los que nos estén gritando, bien, respetemos el tema de los timesons, no sé si acá hay mucho usuario de Slack, pero cuidado con el arroba here y tenés un grupo donde tenés distribuido gente en Estados Unidos, en América Latina, en Europa y en Asia y capaz que a alguno le está cayendo el mention al de madrugada, entonces seamos muy cuidadosos y también cuidado con el sobre reaccionar, a veces recibo comentarios de mirá lo que me dijo fulano, fulanita y se enojó conmigo y vos lo mirás y es un mensaje de Slack, no tiene esa personalidad, por favor no sobrepensemos las cosas, no sobredimensionemos, recordemos que Slack es maravilloso pero también es lo que es un servicio de mensajería donde a veces las intenciones no se pueden tomar en cuenta o analizar. Después, mejores prácticas para cosas que nos pasan durante las sesiones, contestar preguntas difíciles, preguntas difíciles son preguntas que nos descolocan o preguntas porque no aplican o porque no tenemos idea de la respuesta, entonces ahí tomémosnos el tiempo para pensar, obviamente que si la reunión lleva 30 minutos no podemos tomar 25, pero si tenemos el tiempo como para digerir, no tenemos que contestar así en forma como vomitar la respuesta, no, podemos pensar, podemos pedir aclaraciones, podemos repreguntar nosotros, podemos preguntar que nos hagan de vuelta la pregunta o podemos refrasear, decir, a ver si te estoy entendiendo bien, lo que tú me querés decir es esto, si aún así yo no tengo la respuesta le puedo hacer la pregunta abierta a todo el grupo, a ver gente en la llamada, ¿ustedes saben tal cosa? ¿sí? ¿no? ¿bien? Y si no la sabemos, esto sigue a la siguiente recomendación, está muy bien admitir que no lo sabemos, Salesforce es una plataforma enorme y gigantesca, imposible que sepamos todo, es mucho mejor decir, no lo sé, pero tengo las herramientas como para poder buscarlo, y si te ofreces saber esa respuesta y además decís, te lo voy a contestar para, no sé, hoy a media tarde ya lo tenés en tu bandeja de entrada, míralo porque vas a tener la respuesta. Esto también contribuye a desarrollar todo lo que es la confianza en que pone el cliente en nosotros, porque sabe que frente a algo que no sabemos, no le vamos a engañar, no le vamos a decir cosas que no son, no le vamos a dar respuestas precipitadas que después puedan incurrir en desviaciones, en retrasos, en problemas. ¿Qué pasa? Decir que no sabemos a veces a nosotros nos duele, porque pensamos que la gente va a decir, ay, cómo no va a saber tal cosa si es arquitecta de Salesforce y tiene 15 años de ecosistema. No, dejemos de lado esos pensamientos negativos, ese síndrome del impostor si se lo quiere así, porque está bien no saber todo. Luego, ¿cómo gestionar el no? Que estaba mencionado en antes. Siempre se dice que es bueno tener una amplitud positiva, que reservar el no realmente para cuando tenés que ser muy tajante en algo y siempre presentar como el sí en vez del no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como humanos nos dicen que no, no nos gusta y a los clientes cuando le decimos que no, tampoco les gusta y al equipo de trabajo cuando le decimos que no, dicen, ay, qué malo el arquitecto que no me deja hacer lo que yo quiero. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es siempre transformar ese no en opciones. Tú me estás pidiendo que yo te implemente X cosa. La verdad que para poder implementar eso tendríamos que hacer determinado tipo de concesiones porque esto nos lleva a esta problemática. Entonces yo te presento soluciones alternativas. ¿Qué opinas? Y ahí vos estás transformando el no en una solución con alternativas que encima le trasladas la responsabilidad a tu interlocutor para que te digas me gusta más esto que me estás presentando y vamos a ir por ese camino. Entonces vos ahí te estrabás y nuevamente presentás opciones para que las personas puedan adoptar. Ojo, dependiendo un poco de la audiencia lo que puede pasar es que en vez vos de presentar esas opciones para que alguien en forma colaborativa elija sean ese tipo de interlocutores donde no les interesa recibir recomendaciones sino que les interesa decir cómo vos les vas a resolver los problemas y ellos no quieren saber de nada. Entonces vos le decís yo esto que vos me planteás no se puede hacer pero la recomendación es ir por acá y vas a ir por acá porque ese interlocutor no quiere participar del proceso de creativo de la toma de decisiones sino que yo te contraté para que me resolvas los problemas no importa cómo lo vas a resolver me lo resolvé entonces ahí tenés que ver si presentás las opciones o ya de hecho das una recomendación alternativa. Acá es muy importante explicar siempre las concesiones porque cuando es un no es porque pasa algo o no tenemos el dinero no tenemos el tiempo o realmente hay un problema técnico que nos evita que nosotros podamos hacer eso entonces ahí hay que explicar muy bien esos trade-offs. Después a veces pasa que no obtenemos la información bueno entonces ahí hacer todo lo posible para poder obtener la información con el dueño de la información sin ser pesados hay mucha gente que no nos contesta no porque no quiera sino porque están tapados de trabajo y si nosotros seguimos mandando mails mensajes de Slack o lo que fuera para que nos den información lo que a veces generamos es hartazgo entonces a veces lo que tenemos que hacer ahí es tomar la decisión educada mejor posible es decir nosotros ya tenemos cierto contexto podemos asumir frente a la falta de información asumo tal cosa pero no asumo porque fue lo primero que se me vino a la mente asumo de forma educada en base de información que tengo y bueno yo asumo tal cosa y a partir de esto voy a construir voy a decidir obviamente eso que ustedes asumen en algún momento lo tienen que validar no lo van a validar al final del proyecto o al final de la presentación cuanto antes lo validan mejor pero ese asumir y encima de forma educada muchas veces resuelve el problema de no tener acceso a la información esto es muy común cuando estamos trabajando a veces en soluciones donde los clientes es la primera vez que están adoptando Salesforce no tienen idea y uno les pregunta ¿y cómo querés modelar no sé los estados de los casos? no tienen idea y vos mandás mails y vas y venís no te contestan lo mejor es bueno asumiendo que vos estás trabajando en el sector que brinda servicios de cuidados de salud entendemos que posibles valores de estado serían estos y les construyo con eso y después de última cambio pero si no me quedo totalmente bloqueado después no te aferres a las cosas un poco para decir a lo que hablábamos antes cuando nos dicen algo que nos descolocan o que no es lo que esperábamos evitemos la paralización para paralizarnos perdón no nos podemos quedar duros como diciendo ay lo que presenté no era lo correcto el scope pensé de 6 meses no es lo que esta persona quiere que es un mes siempre tratemos de seguir para adelante de última pidamos un segundo como para reorganizarnos pero evitaremos quedarnos paralizados y sin poder seguir para adelante también esto va muy de la mano de gestionar las emociones en el sentido de no guardemos las cosas hasta que se conviertan en la gota que rebasó el vaso imagínense que cuando ustedes están con calidad de arquitecto ustedes si se guardan las cosas van a afectar el desarrollo del proyecto si tienen un cliente que viene todos los días a cambiar el alcance del proyecto agregando sacando requerimientos si tienen un equipo que no está quizás a la altura de las habilidades que se necesitan para ese proyecto y ustedes trabajan para rellenar y se asfaltan las habilidades en vez de ir con la gente de people y decir necesito un desarrollador que sepa de frontend y tengo todos que son de backend por favor consiguime a alguien si dejan llegar a esas situaciones después se las van a ver mal en un mal lugar porque van a generar problemas después sobre comunicar soluciones bien ¿qué es lo que tiene que tener una solución para poder ser comunicada en forma efectiva? bueno primero partir del problema nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son los pains o los dolores las necesidades que tiene ese cliente por el cual nosotros nos vemos involucrados en un proceso de desarrollo de software bien después tenemos que una vez identificados los problemas definir ese es el alcance vos tenés un problema porque no tenés un proceso de venta todo es verbal está en la cabeza de tus agentes de venta pero bueno en este momento nos vamos a encargar de manejar la etapa de prospección de gestión de las leads y hasta acá vamos a ir entonces definir eso definir qué elementos dan forma a esa solución cuando estamos hablando en Salesforce nosotros podemos hablar de todo lo que es licenciamiento productos verticales industrias muy claros con qué productos van a tener que ir qué adón se van a necesitar qué forma parte de esas licencias el manejo del licenciamiento en Salesforce es muy complejo muchas veces eso encierra productos y subproductos que vienen en Enterprise pero no vienen en otras ediciones y nosotros como arquitectos tenemos que saber interpretar esa información para planteársela a los clientes definir los beneficios es decir si vos haces esto te va a repercutir en tener un proceso de ventas sistematizado automatizado con una reducción del tiempo en la que tus ejecutivos de venta pierden no sé mandando mail con cotizaciones por ejemplo esto de definir los beneficios va con un asterisco porque ustedes lo tienen que incluir dependiendo del momento en el que están parados con la relación del cliente cuando más al comienzo estén es mejor destacar los beneficios si ya la persona tiene claro los beneficios que le van a brindar lo pueden obviar para no ser reiterativos tomen en cuenta que cuando ustedes presentan soluciones el tiempo es clave entonces no sobrecarguen de información no sean reiterativos con cosas que los clientes no quieren escuchar ¿está? siempre piensen que el tiempo de todos de los que están acá de los clientes es muy valioso entonces si van a una presentación de una solución vayan realmente con los elementos que son necesarios definir la hoja de ruta también conocido como roadmap está muy bueno que ustedes lleguen a una presentación de una solución diciendo lo que va a pasar semana 1 vamos a hacer discovery análisis y planning semana 2 a 4 vamos a estar haciendo implementación de el módulo de prospección semana 5 vamos a hacer sesiones de testing de su habilidad semana 7 vamos a hacer la implementación en producción con lo que es mantenimiento obviamente que estas hojas de ruta después están sujetas a cambios y ajustes pero es bueno que ustedes ya le den un lineamiento de lo que va a ocurrir y de lo que ese cliente puede esperar en cuanto a los tiempos de ejecución del proyecto después es importante definir todo lo que son las concesiones es decir vos querías que yo te implementara esto pero vos tenés este presupuesto entonces como tenés este presupuesto no vamos a poder llegar acá acá o acá o como vos querés tener todo esto pronto en 3 semanas yo no te puedo hacer una implementación completísima y vamos a ir por definición del modelo de datos definición de reportes sencillos después de ahí vamos a evaluar y después vamos a ver por dónde seguimos ¿bien? identificar los riesgos ¿a qué me refiero? a identificar aquellas cosas que pueden afectar la conclusión exitosa del proyecto muchas veces pasa cliente nuevo que es la primera vez que va a adoptar Salesforce no tiene idea de tecnología no tiene idea de Salesforce riesgo principal falta de tener un interesado en el equipo del cliente que maneje tecnología que conozca de Salesforce y que facilite la adopción del uso de la tecnología es algo que tenemos que trabajar ¿con qué? con sesiones de training tratando de buscar a alguien que le guste tecnología y que quiera aprender de Salesforce y que se convierte en nuestro aliado pero es algo importante hacer después planteo el esfuerzo es decir este es el equipo que vos vas a necesitar cuando hablamos de equipo es lo que nosotros tenemos que poner para implementar la solución de nuestro lado pero también dejar claro qué es lo que se necesita al lado del cliente cuál es el grado de compromiso de involucramiento por ejemplo participar en sesiones de discovery participar en sesiones de aceptación de testing si alguno acá trabaja haciendo aplicaciones para el AppExchange gestionar todo lo que es el partner program con Salesforce en cuanto a publicación de listing y completar todos los formularios para que te aprueben el business plan y todo ese tipo de cosas que muchas veces el cliente asume que eso lo hace el arquitecto con su equipo se lava las manos y no señores ustedes tienen que tener tiempo disponible para darme lo que yo necesito para de vuelta que el proyecto sea exitoso bien para ya ir terminando documentos técnicos que podemos utilizar para crear esas soluciones documentos de diseño de arquitectura donde ahí básicamente son documentos donde se habla un poco de el alcance del proyecto el requerimiento de alto nivel necesidades tecnológicas son sumamente útiles sobre todo cuando estamos trabajando con aplicaciones híbridas que trabajan con tecnología Salesforce y por fuera de Salesforce entonces ahí muchas veces hay que mostrar cómo esos dos mundos conviven entonces ahí es donde va todo esto diagramas en todas sus variantes de clases de landscape de comunicación de flujo de secuencia de relación estructuras de datos el diagrama que ustedes necesiten bien acá señalo diagramas de flujo de datos y procesos por lo que les comenté antes son muy útiles para describir en forma gráfica pero si yo me siento a escribir para describirlos termino con manuales grandísimos que nadie va a leer porque nadie tiene el tiempo y después encima se van a volver obsoletos en forma muy rápida especificación de requerimientos es muy útil tener una especificación de requerimientos ya sea un documento formal o simplemente si vamos a estar adoptando metodologías ágiles tener un backlog organizado con las tareas que vamos a estar trabajando diccionarios de datos muy útiles a veces para definir las estructuras de datos que vamos a tener para generar datos de prueba para después poder probar también y una cosa que no se usa mucho pero que yo he descubierto últimamente muy útil lo que son las matrices 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 en muchas variantes yo acá listé dos unas que son listar requerimientos o problemáticas o los casos de uso que me lista un cliente y lo macheo con producto de Salesforce ¿bien? eso a mí me permite de forma muy visual cuando estoy en situaciones de pre-venta explicarle a los clientes qué es lo que van a necesitar para hacer una implementación de Salesforce son matrices de doble entrada tendría que haber agregado un ejemplo perdón no lo hice matriz de doble entrada donde listo caso de uso con los productos de Salesforce crucecita y las personas saben qué necesitan y después otra que es muy útil es requerimiento con caso de prueba si yo tengo un equipo de testing que escribe pruebas para probar las distintas cosas que forman parte de mi solución puedo armar de vuelta esas matrices de doble entrada eso me da la cobertura de los requerimientos y eso apuntala todo lo que es la calidad del sistema que yo estoy creando esa es muy útil porque cuando hay problemas sabemos qué casos de prueba tenemos que ejecutar para ver si podemos reproducir el problema cuando tengo que hacer cambios veo qué impacto tiene en por ejemplo testing de automatización cuando quiero escribir test script de automatización puedo ver dónde está el caso de prueba con tal feature y ahí ya puedo utilizar esos casos de prueba para justamente escribir el código después para automatizar si quiero hacer regresiones puntuales de ciertos requerimientos también me sirve entonces denle una oportunidad a las matrices a veces la primera matriz que creamos es muy engorrosa de es muy engorrosa de armar ya la segunda va a ser muy fácil y la tercera ya voy a tener todos los templates armados si yo quiero mejorar bueno tengo que tengo que pensar qué quiero mejorar si quiero mejorar mi comunicación escrita o si quiero mejorar mi comunicación oral para mi mejorar de comunicación escrita siempre menos es más que sea claro y que sea conciso si empiezo a dar mucha vuelta es porque estoy poniendo información que no necesito evitemos la carga técnica innecesaria de vuelta tratamos de tener un tono neutro herramientas de gramática y ortografía por favor correctores ortográficos hay en todos lados la cantidad de presentaciones que me han llegado son muy grandes y hay gratuitos entonces usémoslo acá puse como ejemplo Grammarly que no es necesariamente gramática y ortografía sino que te ayuda a escribir mejor yo tengo la versión y tengo la versión premium y a mí Grammarly sobre todo cuando escribo mucho en inglés me arregla los problemas de escritura entonces la uso Grammarly gratuito también andaba bien pero probé la premium después definir un patrón de organización para los documentos y apégate a él si yo tengo que escribir una propuesta de un proyecto defino un template y después uso el template si cada vez que yo tengo que escribir una propuesta tengo que repensar de qué forma voy a escribir pierdo tiempo y me frustro porque a muchos no nos gusta escribir más si somos del perfil técnico siempre está eso que se dice que todo lo que viene del perfil técnico nos cuesta escribir en mi caso hay algo de verdad no sé los demás pero definamos templates y ya nos simplifica el ejercicio saber qué tengo que poner en una propuesta lo que está en el template quizás después hay que hacer algunas modificaciones porque los templates no aplican al 100% para todas las cosas pero es más fácil que siempre estar tratando de serio y reinventando la rueda incorporar inteligencia artificial a los procesos de escritura ya les comenté hoy lo que yo les recomendaba lo he probado anda muy bien también vi que hay un tema con la regulación de los datos que se comparten si cuando utilicen ese tipo de herramientas nunca den nombres nunca pongan mail nunca pongan información que pueda infringir una brecha de todas las regulaciones siempre saquen toda esa información antes de ponerla para desarrollar las habilidades de presentación practicar practicar frente a un espejo practicar con alguien que te aprecie mucho y que te aguante que estés practicando 3-4 veces la presentación que vas a dar en el grupo de arquitectos de Madrid o lo que fuere conoce tu contenido no hay nada más feo que vos llegues a una sesión donde la persona no tenga ni idea de lo que está hablando queda muy feo después utilizar diapositivas y elementos de apoyo visual pero importante acá es no te conviertas en un lector de la diapositiva la diapositiva te ayuda como una ayuda a memoria si en algún momento te quedaste como perdido en el hilo de pensamiento o te perdiste en traducción porque estás sos nativo en español pero estás presentando en inglés la diapositiva te ayuda pero vos no podés venir a una sesión a leerle lo que está en la diapositiva a los participantes porque para eso vos le mandas por mail la diapositiva al participante y al participante se evita las 45 minutos de presentación trabajar tus habilidades de escucha activa lo mismo concéntrate evita el multitasking a veces hacer repetir lo que te dijeron para ver si vos lo entendiste bien obviamente no lo repitas con las mismas palabras sino con palabras tuyas que aseguren el entendimiento de lo que te dijeron hacer preguntas nosotros a veces tenemos miedo a hacer preguntas porque si yo hago preguntas van a pensar que no soy un buen arquitecto no tengamos miedo a esas cosas dejemos esos prejuicios de lado apaguemos esas voces internas que a veces no salten y animenos 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 bueno nos animamos a preguntar perdón después pedir feedback bien cuando termines tu presentación yo les voy a preguntar a Bárbara y a Sara che que les pareció estuvo bien me quedé corta no gustó algo de eso y ahí ver que te fue bien que en donde estuviste mal sobre todo para hacer el ejercicio de la autocrítica para ver qué cosas funcionan y las sigo usando qué cosas no funcionan y las dejo después pedir comentarios a los demás participantes te gustó lo que presenté te pareció bien y después lo último si yo pido feedback tengo que saber aceptar cuando me digan oh estuviste espectacular o cuando te digan no esto no estuvo tan bueno no quedó tan claro tenés que mejorar no me puedo enojar bien para ir terminando hay dos libros que a mí me gustan mucho sobre arquitectura uno es ese que está ahí las habilidades las 12 habilidades esenciales para los arquitectos de software que es de Dave Hendrickson no es de Salesforce es a nivel general hay un capítulo que es como innovación y que te va a hablar de las estrategias y los patrones y los antipatrones a mí me gusta mucho y después está el mindset del arquitecto que es de Chris Harner también creo que los dos están en inglés no sé si tienen ya traducción en español que ahí te habla mucho de cómo hacer el cambio o abordar el cambio pasando de otros roles hacia el arquitecto habla de las habilidades que tenés que tener sobre todo de soft skills y habla mucho de comunicación y de un montón más de habilidades que tenés que tener entonces esos son los que a mí me gustan y bueno y con esto todo terminamos y acá es cuando yo les pregunto qué les pareció si tienen preguntas y nada si quieren hablar de algo más referente a lo que se presentó hoy espectacular pero bueno en el chat antes de decirte lo espectacular que lo hiciste en el chat hay unas preguntas el primero Javier Flores pregunta cómo se manejan los no cuando está relacionado con un tema de presupuesto creo que tú lo respondiste durante la charla pero si lo puedes aclarar dice que el cliente por ejemplo está casado con herramientas no óptimas debido a lo barato que sale esto implicaría un problema tal vez de escalabilidad al futuro bueno eso pasa muchísimo los no por lo general en mi caso vienen muy relacionados a miren que siempre tenemos una triple restricción calidad tiempo y dinero y se forma un triangulito por lo general no tenemos ni todo el tiempo que queremos ni todo el dinero del mundo para llegar a la calidad que queremos hay una que siempre se trunca entonces ahí lo que pasa es manejar el trade-off si vos tenés esta herramienta y no querés moverte a otra herramienta que en el futuro nos va a permitir hacer esto tener bien claro que cuando tu aplicación empiece a escalar y pase de no sé de un consumo de 100 usuarios por mes a 1500 se nos van a quedar los servidores entonces vamos a tener que ir en ese momento a no sé poner un sistema de balance de carga que es más caro para poder hacer frente a ese tráfico vos estás ok con hacerlo cuando empezamos a tener quejas de 1500 usuarios que no se pueden loguear y ahí te va a decir sí o no y ahí ¿qué pasa? el arte de gestionar el no también va un poco en tus habilidades de comunicación la experiencia que tengas y cómo gestionas todas esas cosas porque vos le vas a plantear el cliente te va a decir no yo no voy a seguir y decís bueno muy bien yo te dejo esto documentado pero acordate cuando tengas 1500 personas enojadas que yo te dije esto y ahí tenés que encontrar la forma obviamente del tono en que se lo vas a decir es más fácil decirlo que hacerlo pero ahí va esto va muy de la mano con definir un alcance adecuado con decir qué elementos forman parte de tu solución bien todo eso va relacionado a negociación de vacío no te da el dinero no tenés el tiempo empezamos a sacar alcance bien o gestionamos de distintas formas el equipo técnico pero son difíciles esos dos yo creo que eso sobre todo el triángulo que mencionas responde a la pregunta de Martín que pregunta es obligatorio conocer el presupuesto que tiene el cliente sí sí a ver qué pasa cuando vos estás en una etapa de preventas muchos clientes no te van a decir el presupuesto porque si el cliente tiene 100.000 euros para gastar pero vos le armás una solución por 30.000 euros el cliente te va a decir ay que divino me ahorré 70 entonces hay muchas veces que no contás con esa información pero ya cuando estás de cara trabajando con un proyecto es importante que vos tengas claro ese presupuesto porque bueno hay un proyecto que está definido porque se tiene que trabajar con los gestores del proyecto para saber si ese proyecto va encaminando y siempre se va a llegar a buen término para ver si están haciendo modificaciones de alcance para ver si agregan cosas y si me da el tiempo y el presupuesto entonces sí manejar el presupuesto importa a veces acá es cuando nos dicen pero el arquitecto es el que maneja esas cosas o es el project manager o el gestidor del proyecto y ahí es cuando la realidad es que hay ciertas responsabilidades que se tocan y si bien el arquitecto no es el responsable de gestionar el proyecto hay ciertas cosas que tenés que tomar en cuenta porque el arquitecto por ejemplo es el que te dice los recursos para una correcta implementación las herramientas que tienen que hacer y todo eso tiene un impacto en el presupuesto entonces si hay project manager asignado al equipo trabajan muy en forma muy ensamblada si no tenés el arquitecto es el que se pone ese sombrero y obviamente es el que gestiona Alejandra no voy a decir tu apellido porque seguro lo pronunció mal pero pregunta si hay algún sitio donde pueda encontrar un ejemplo de matriz requerimientos barra producto o requerimientos casos de prueba sí si buscan si buscan bibliografía de software en general les va a aparecer si no yo hago el ejercicio de compartir algún ejemplo con las chicas con tanto contigo bárbaro como usar y después se los mandan pero sí son estándar de la tecnología no hay nada específico de Salesforce pero yo hago bien los deberes que no los hice para la presentación y les mando un ejemplo los hiciste genial una última de Jaime ¿cómo manejas la situación cuando un requerimiento puede solucionarse con una funcionalidad estándar? ¿explicas los pros de usar una funcionalidad estándar pero aún así el cliente prefiere usar código? bueno eso parece pregunta de certificación ahí lo que pasa es que lo que tenemos que entender es de vuelta ¿por qué estamos hablando de esta comunicación para arquitectos? porque el arquitecto es aquella persona que de vuelta tiene autoridad autoridad en algún sentido de la palabra porque son los que entienden los tecnicismos técnicos conocen los productos y pueden mapear ese producto con necesidad del cliente en ese caso hay muchos clientes que se sienten que ellos también son consultores o que son arquitectos porque tienen mucho uso de Salesforce como usuario o porque muchas veces son técnicos ahí hay mucho de gente técnica por el mundo que son los que se terminan pidiendo el requerimiento a veces no están tan allornados con la práctica como estamos nosotros entonces ahí tenemos que encontrar de forma respetuosa decirle bueno mira vos me lo estás pidiendo y si se puede solucionar de esa forma pero hoy en día tengo una funcionalidad estándar que ya viene incluida con lo que vos estás pagando por Salesforce y que soluciona el problema perfectamente entonces yo único que tengo que hacer es ir y hacer un clic para habilitar una setting en el setup y te quedan dando entonces lo que pueden hacer es hacer una demo y mostrárselo o decirle vení conmigo y hacemos una sesión de entrenamiento yo te enseño a usarlo y vos me decís qué opinás porque si yo te tengo que replicar esto mismo de forma custom necesito un desarrollador o una necesito un test después necesito alguno de DevOps para que me haga los deploy mira todo lo que te va a salir en tiempo y en dinero pero venite media horita conmigo yo te enseño a usarlo y después hablamos entonces agoten siempre la posibilidad de utilizarlo estándar porque lo custom es muy caro de mantener a mí a veces me pasa en estas situaciones donde la funcionalidad estándar cumple el 90% de los casos de uso y el 10% no y ese 10% que no me cubre es tan importante para el cliente que ahí no me queda otra que hacerlo pero ahí de vuelta ustedes tienen que analizar lo que les están pidiendo o no totalmente hay un libro para sumar a los que recomendó Angélica que se llama el libro negro de la persuasión que tiene una lista de técnicas de persuasión que puede ser bastante útil en estos casos porque dependiendo de otra vez de la audiencia puedes usar un caso u otro para conseguir lo que lo que recomiendas no lo que quieres sino lo que debería ser porque acá nos vamos a otra cosa pasamos de una comunicación efectiva a lo que es manejo de negociación de conflictos todas esas cosas se pueden traducir a un conflicto y hay mucha técnica para la resolución y técnicas de negociación entonces a veces no es solamente que yo te planteo las cosas en forma clara sino que soy lo suficientemente habilidoso para resolver un conflicto en este caso que sería un conflicto digamos de interés vos querés algo custom pero ya está te lo da la plataforma y tengo que resolver ese problema que te está planteando y cómo lo hago negocio eso es tema para otra charla si quieren y la resolución de conflictos es más divertida es como que tenés ejemplos más ricos si te pones creativo ven ahí les hago un storytelling con ejemplos y que se van a ir muy divertidos pues encantadísima pues nada ahí dejo a Sara que te dé las gracias pero de mi parte yo babeada con la charla encantadísima Angélica súper contenido y los comentarios de las personas pues ya los puedes ver tú pero tienes corazones felicitaciones y gracias pues para para montones bueno muchas gracias así es después lo hablamos también vos continuar por 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 pero no se vayan que todavía falta los de Madrid muchas gracias no todavía faltan varias cosas nos extendimos un poco perdonen Angélica muchísimas gracias de verdad definitivamente todo lo que es comunicación o ser ponente todo lo que conlleva comunicar algo es un arte incluso yo aprovecho para compartir un libro que estoy ya terminando de leer pero me parece muy valioso que se llama el ponente atractivo y entrega muchos tips de cómo realmente deberíamos comunicarnos cómo deberíamos conocer a nuestra audiencia el cómo deberíamos expresarnos muchas cosas que mencionaste Angélica y que me parece muy valiosa para el que quiera también continuar este conociendo un poco más sobre esto ok ahora vamos a hablar rápidamente voy a pasar por este live rápido para conversar sobre Women Force IT siempre lo hacemos en todos los eventos para que nuestros oyentes conozcan invitados participantes conozcan sobre la fundación Women Force IT básicamente es una fundación que impulsa y apoya a disminuir la brecha de género donde preparamos a mujeres del mundo ok a que puedan lograr ingresar al ecosistema aprendiendo desde el rol de administrador ok y muchas otras cosas más les vamos enseñando para que realmente se empoderen y ellas mismas creen su propio camino nosotras les damos las herramientas necesarias para que eso suceda ya vamos a tener tres años ok desde que nació este proyecto hemos tenido más de 189 egresadas actualmente hay un curso que está activo que termina justamente el 30 de junio donde las alumnas tienen que preparar un proyecto tienen que implementarlo ok y tienen que presentarlo como si fueran presentarse los clientes ok hoy en día este número no está actualizado porque esta semana como 6 chicas se certificaron pero ya tenemos más de 40 chicas certificadas algunas ya han conseguido empleo este es uno de nuestros gran retos que tenemos como fundación es poder posicionarlas en el ecosistema a nivel laboral hemos tenido más de 75 equipos con más de 4500 horas voluntariadas porque la fundación trabaja 100% voluntariado hoy en día ok entonces si a usted si a alguien de acá le gusta dar clase sabe quién contrata junior o se entera de que hay un junior que están contratando le gusta ser mentor que no es lo mismo que dar clase que son dos tareas distintas conoce alguna ONG en España de mujeres o simplemente con ayudarnos a difundir sobre la fundación nos están ayudando muchísimo así que aquí le dejamos el scan del código QR para que nos puedan acompañar en LinkedIn y estar atento a todo lo que hacemos que siempre estamos publicando ok ahora cuáles son los próximos eventos de las comunidades siempre nos gusta compartir todo lo que viene después del que tenemos viene el evento también existe la comunidad de Slack de Madrid es una comunidad 100% nueva solamente ha tenido un evento y ahora se viene con su segundo evento que va a ser online el 30 de mayo a las 6 y media sobre cómo ahorrar tiempo gestionando tus campañas publicitarias desde Slack es un evento más de marketing para el equipo de marketing pero vamos nunca está de más conocer más sobre la herramienta quien desee participar puede escanear el QR del evento también nuestros compañeros de líderes de la comunidad de User Group van a tener su próximo evento el 14 de junio a las 6 y media y van a hacer un hand-on sobre Analytics si no mal recuerdo es crear una predicción sobre Einstein Discovery y va a ser todo presencial y nuestro próximo evento que vamos a tener un gran invitado va a ser sobre Scales Center y Performance Assistant el 22 de junio va a ser presencial nos va a estar acompañando el jueguen Unio Roldán para quien no lo conozca él trabaja para Salesforce y es un CTA de Salesforce así que es una máquina de conocimiento y nos va a estar acompañando ok aquí tienen los links para que puedan escalar ahora bueno no es un astro vamos a rifar un peluche pero como no todo es perfecto el único tema es que solo podemos rifarlo para el equipo que esté en Madrid por un tema de poder entregarse o alguien que tenga alguien que se lo pueda recoger aquí y luego se lo envíe pero en concursos alguien tiene que venir a buscar claro no va a ser un astro va a ser un API un peluche API ok yo tengo mucha gente en Madrid bueno Jorge así que perfecto apúntate tú escanea el código que está en la pantalla no este no siempre falta un QR vamos a hacer un cajú ya les voy a pasar la página para que entren yo quiero felicitarles por la prolijidad que tienen de usar QR y todo esto están muy avanzadas al menos en estas latitudes acá no lo hemos visto pero sí aplausos por esta gestión y esta organización para con estrellas ya estoy flipando con la plataforma esta y como se va todo súper fluido sí David sorry entren al link de cajú ya les voy a dejar la QR y ya voy a volver a compartir pantalla es que hubo un pequeño tema ahí empezar denme un segundito falta el pin tenemos el cajú .it y falta el pin sí sí estoy esperando que me dé el pin cargando el pin del juego un segundito está cargando ya me lo dio voy a compartir para que lo anote dígame si lo ve ahora sí perfecto acá está el pin vamos a esperar ver que llegue un pin porque está ansioso todo sea por el lápiz se cotizan mucho esos matapos bueno las preguntas son 100% a toda la charla que nos entregó Ángela Angélica así que veamos cómo les va yo lo único que espero es que haya marcado bien la respuesta siempre cuando yo espero que yo siempre que armo enredo vieron preguntas que son como no sé o me acusan de que son tienen dos respuestas o no sé qué siempre me pelean yo lo revisé pasé las preguntas por otras personas para que me revisaran no nos habéis hecho trampa ¿no Angélica? preguntas trampa no pues si ya no queda nadie más porque dice que el límite ha alcanzado menos de que alguien diga por el chat que falta yo creo que empezamos sí perfecto Jaime dice que no lo dejan ¿alcanzamos el límite de qué? de jugadores Jaime ¿tú estás en qué país? eso te iba a decir Diana porfí aquí en en este en Madrid en España ok ya va a salir Diana bueno cosas que pasan de las herramientas gratuitas hoy en día podemos tener padres estamos a Gabriela tampoco que no la deja todos los restos están en Comunidad de Madrid todos están en España porque sí puede recogerlo en Madrid y puede participar yo me puedo salir dale Diana avísame Jaime a ver si te deja ahí está Jaime ok creo que faltaba otro ya me dejó ok ya tenemos 11 ¿cómo salgo? no ya saliste Diana ah no te sigo viendo ¿cómo salgo? creo que cerras nomás sí cierro el navegador y ya ahí ya sal ahí creo que te quité listo y Gabriela ahora te deja Gabriela no eh 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 ¿Vir? sí yo te quiero mucho pero sí sácame sácame ya ya a Jorge también no a ver Gabriela está bien perdón es que estaba distraída no tranqui tranqui Jorge tú tú sí te puedes quedar tranquilo hay predilección no vale no le sigue dejando probaste a reflejar el navegador o entré y salir de vuelta porque ya hay 9 y antes había 11 claro sí sí buenas tardes probé todo pero jueguen yo me iba a ir en unos meses lo recogía yo pero no importa jueguen creo que metí la pata pero sí pero no sorry bueno ahora todos de vuelta y esto es el primero que entre queda vamos claro ahí viene Gabriela es tu intento número último estos son los juegos de API en vez de juegos de ahí entra Gabriela nos queda uno que no sé si se fue voy a dejar de grabar porque creo que esta parte bueno no yo lo voy a dejar grabado por auditoría sabes por ah ok ya perfecto si queda un lugar yo me meto si no dale intenta Virginia dale vamos yo siempre pierdo no sé genial ahora empezamos ok vamos recuerden que tienen que estar pendientes de el color para quien no ha usado cajón desde su pantalla no mirar la pantalla que estoy compartiendo ¿cuál es de los siguientes elementos? no es uno de los elementos que mencionamos en la presentación canal emisor receptor idioma ok idioma perfecto siguiente rosa vas ganando después viene Jaime y Felipe pero tenemos un solo peluche así que ¿qué estrategia de comunicación es comúnmente utilizada durante la preventa? demo informe técnico storytelling grupos de enfoque demo así es puede confundirse con el storytelling Jorge estás arrasando siguiente ¿qué diagrama se usa para visualizar el conjunto de elementos que forman parte de una solución? diagrama de clases diagramas de componentes diagrama de system landscape o directo diccionario de datos oh estaba bien dividido esta la dijo Angélica soy testigo además está grabado Jorge aparte le dije a quien me llegamos a referido Jorge se va a reiniciar el ordenador ¿cuál es un antipatrón de comunicación? Jorge está en Fire comunicación abierta y clara siglos de información empatía escucha activa y esto es un antipatrón ¿cuál es un antipatrón? 6 siglos de información Jorge oye Felipe tenemos a Felipe ahora ganando la comunicación efectiva posiciona al arquitecto de software como una autoridad técnica ¿verdadera o falso? decisivo ¿cuánto antes respondes? decisivo Jorge Felipe para hacerle cuenta de otra persona cuanto antes respondes antes te da más puntos también es lo que tiene que hacer Rosa que hasta es de tercera pero en el próximo evento Jorge sorry ¿y el primero es? Felipe pero dije antipatrón bueno bueno de cuarto yo un quinto este los invito al próximo evento tienen más santeos presencial y van a hacer tres premios así que allá sí que pueden aprovechar exactamente Rosa